Esta mañana es preciso que usted conozca las lecturas más recomendadas, las más destacables en relación a editoriales y columnas y para ello nos enlazamos con nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, quien nos hace esta recomendación y repaso de los temas que ahí se están tocando. ¿Cómo estás Raúl? Muy buen día. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, efectivamente, hay temas interesantes esta mañana en las columnas digitales y de la prensa. Mira, hay de diversos temas, pero me parece, y he escogido algunos que me parece que son fundamentales para poder comentarlos con nuestra audiencia. Mira, hoy, por ejemplo, el periódico Excelsior en su columna de dinero en imagen, así se llama la columna de José Yuste, bueno, pues habla precisamente de esta iniciativa, de lo que ya han aprobado los senadores para crear un nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, llamado el PANAU, así le llaman a este padrón. Y tiene muchas visiones, Paco, el tema de este padrón, sobre todo por las experiencias que tenemos en el pasado con este tipo de padrones que de alguna forma se intentan tener, como el que hubo aquel muy conocido del RENAVE, del registro, por ejemplo, también de los automóviles en un registro único nacional, y resultó un verdadero fracaso. Y que finalmente los datos personales de usted, los míos, mi nombre completo, mi edad, mi dirección, mi teléfono, todo eso acabó en manos de los criminales. ¿Por qué? Porque estos padrones tienen, lamentablemente, son susceptibles de ser estos grandes padrones ser pirateados, robados, copiados, y acaban en manos de quien de alguna forma nos puede dañar. Por eso, si este llamado que hace el Senado para crear este nuevo padrón nacional, pareciera que puede ser una buena idea para combatir al crimen organizado, para combatir a aquellos que desde un celular se dedican a la extorsión, se dedican a poder sacar, vaciar tarjetas de crédito de muchas personas. Y entonces, bueno, la idea es que, como sucede en otras partes del mundo, en México se sepa quién tiene un número de celular, a quién corresponde, dónde lo puedes localizar, dónde puedes seguir ese hilo para poder localizar una llamada de extorsión, por ejemplo. Pero, bueno, ese es el lado bueno por el cual los senadores de Morena han autorizado, han aprobado la creación de este nuevo padrón nacional de usuarios. Pero el otro lado, Paco, es exactamente el preocupante. En este país donde, como deporte nacional, se está delinquiendo, donde por deporte de alguna forma o por necesidad hay gente que se dedica a estar extorsionando, me parece un asunto de gran riesgo, como lo plantea José Yuste en su columna hoy de dinero, precisamente en el periódico Excelsior. Pero hay otra que también me parece interesante y habla de las gasolinas. Y me refiero a la columna de Enrique Quintana del periódico El Financiero. Él dice la realidad de los precios de la gasolina. Y aquí, luego del análisis que hace el periodista en Economía, llega a las siguientes conclusiones. Los precios de las gasolinas efectivamente no han subido en un costo real desde que empezó la administración del presidente López Obrador, pero a un costo alto por el subsidio que se le tiene que estar dando a este diferendo de precios que se da entre los precios internacionales de la gasolina y los precios que hay en México. En términos reales, no ha habido un incremento más allá de la inflación, pero a costa de sacrificar ingresos fiscales que se le tiene que estar metiendo para mantener el precio como lo ofreció el presidente López Obrador. Y es que, bueno, en esas ideas que de alguna forma hay en este gobierno, la idea de mantener el precio de las gasolinas es un tema más de ser prácticos, es una idea de un simbolismo de que él cumple las promesas que ofrece. Esto es parte del análisis que hace interesante Enrique Quintana en su columna de El Financiero. Finalmente termino con una columna del periódico Milenio de Ricardo Rafael, Politizar el resentimiento. Muy interesante, Paco. Aquí habla de este proceso de expropiación que inició o que publicó ya el gobernador del estado de Baja California del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana. Tú recordarás que este tiene una historia. El principal accionista o socio de este campo campestre, muy bonito allá en Tijuana, lo conozco. Sí, bueno, resulta que es el principal socio, fue adversario político de Jaime Bonilla, el actual gobernador de Morena de Baja California. Y todo parece indicar que el fondo de este motivo de expropiación, sí, expropiación es esa palabra que a veces a muchos les preocupa, sobre todo a los del sector privado, que se puedan utilizar continuamente este tema de expropiación, lo que el gobierno quiere. Tú recordarás aquellas frases de expropiación, 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 del señor allá en Venezuela, sí, del comandante que a él no le gustaba algo y expropiación, bueno, Jaime Bonilla parece que está haciendo esto allá en Baja California. Y esto ha levantado, pues desde luego, la tensión, la preocupación de muchísimas personas, porque, bueno, dicen, este señor en un pleito político, de adversarios políticos, se atreve a expropiar un club campestre con el argumento de que en Baja California, en Tijuana, hay pocas áreas verdes y que, bueno, pues esto va a ser para crear un gran parque en beneficio de toda la comunidad en Tijuana. Un asunto de alto riesgo, un asunto que puede resultar contraproducente para el mismo Bonilla, pero ya veremos qué pasa con este tema de la expropiación de este campestre allá en Tijuana. Temas interesantes hoy en las columnas que les he comentado esta mañana, Paco.